Hicieron un largo recorrido hasta dar con algunos elementos que ya han sido secuestrados para peritar. Ruta 6, altura cruce con Echeverry. Echeverry, esto es, en Olmos, terminó el rastrillaje. Se retiran las fuerzas de seguridad. Durante toda la mañana, el trabajo de la policía científica. Aquí tenemos el mapa del rastrillaje, el recorrido que se hizo. Aquí vemos la ubicación en La Plata. Y ahora vamos a ver el movimiento de este mapa, que nos va a indicar un poco los pasos que está llevando a cabo la investigación. Ahí ven ustedes, este es el lugar del hecho. Aquí está situado, por lo menos, la zona del lugar, aparentemente, donde estaban ellos ubicados el último día que estuvieron juntos, en donde aparentemente podría haber comenzado este desenlace. Y luego allí vemos la ruta 53, la ruta 215, y esta es la zona del rastrillaje. Es una amplia zona la que se ha recorrido en el día de hoy. Son nueve días sin novedades de Gisela y algunos datos que surgen y que empiezan a llamar la atención y, lógicamente, incorporarse a la causa, que tienen que ver ahora con un posible envenenamiento. Este es el dato que surgió en las últimas horas por un pesticida que le encontraron a él. Una sustancia que podría utilizar él en el campo es algo así como una sustancia que mata las malezas en el campo y que podría haber dado o, por lo menos, haber generado el vómito que luego se encontró en la zona del baño. Esto tratando de entender los últimos movimientos y los últimos pasos que dio Gisela. Habrían encontrado este insecticida, pesticida, una sustancia que él tenía entre la ropa al momento que hicieron el allanamiento luego de quitarse la vida. ¿Qué hizo con ese producto? No se sabe, pero aparece la sospecha, lógicamente. Su hermana dice, Gisela era una mujer que no tenía problemas estomacales, que nunca en la vida vomitaba ni mucho menos. Era una mujer de un estómago muy resistente, decía, comía cualquier cosa, nada le caía mal, nunca nada le caía mal. Por eso a ella le llama tanto la atención el vómito que encontraron allí en la zona del baño y que, por supuesto, también es materia de investigación. Un pantalón, un pedazo de tela, las fundas de asientos de auto. Todo esto se llevó la policía científica para comenzar a peritar y determinar si algo tiene que ver estas prendas y este descubrimiento que se hizo hoy con Gisela o con la expareja de Gisela.